Música Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió, proyecto uno, de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, no pares, esa fiesta no termina Don't want no short dick, man Don't, don't, don't want no short dick, man Lo que te falta es un huele, huele, huele Eenie, weenie, teeny, weenie, shriveled little short dick, man Ponte a blinkal, ponte a blinkal, ponte a blinkal, ponte a blinkal Eenie, weenie, teeny, weenie, shriveled little short dick, man Ponte a blinkal, ponte a blinkal, ponte a blinkal, ponte a blinkal Don't want no short dick, man Don't, don't, don't want no short dick, man I got me thinking, my life it was ending And when I was singing I need you inside me tonight Oh, when I think of you I feel like buying When I think of you I need your body tonight Your life's again 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 You gotta lick it Before we kick it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!